Y nosotros seguimos adelante con el mejor conjunto santiaguero Los auténticos mutas del Valle Paurán Pancayo Con Aquilino Suárez Álvarez y Rolando Suárez Ocaño ¡Aquilino Suárez y su conjunto auténticos mutas de Valle Paurán! ¡En Runa Tullo! ¡Ana María Martel y Esposo! ¡Wijo, wijo! ¡Wijo, wijo, wijo! ¡Wijo, wijo, wijo, wijo! ¡Wijo, wijo, wijo! ¡Wijo, wijo! ¡Esa baltacita, baltacita! ¡Qué pañal! ¡Chic tu chocucho! ¡Esa baltacita, baltacita! ¡Qué pañal! ¡Chic tu chocucho! ¿Sí o no? ¡Félix Campos Azorza! ¡En Santo Domingo de Acobamba! ¡Pasa la guaya, pasa la guaya! Son hermosas melodías santiagueras que gozan y bailan En cada pueblo, en cada tierra, en cada paraje ¡Dejamos una gotita de amor!